Los integrantes de la Asociación de Excombatientes del CENEPA se encuentran muy preocupados luego de escuchar el mensaje a la Nación del Presidente de la República, Martín Vizcarra, de adelantar las elecciones presidenciales y congresales 2020, debido a que la ley que vienen trabajando para obtener beneficios se caería. Cairo Grandes, dirigente excombatientes de Trapoto, señaló que este anuncio les genera una inestabilidad, por ello se reunirá con la congresista Karina Beteta para ver qué acciones tomar para que la ley de beneficios que vienen buscando no se caiga. Con gran preocupación, ahorita estamos en una incertidumbre, todavía no sabemos de qué se trata este proyecto que va a presentar Vizcarra, pero ayer ya hemos coordinado para una entrevista la próxima semana con Karina Beteta, ya que ella es la autora del proyecto de ley y forma parte de la directiva. Todo hacía suponer que las cosas se iban por buen camino, pero lamentablemente en el discurso del 28, Vizcarra está pidiendo un adelanto de elecciones. Entonces nosotros estamos viendo esto como ya no caminar como deberíamos, sino ya paso ligero, en todo caso correr con todas las actividades que vamos a hacer en este tiempo que nos queda. Sin duda es una situación de incertidumbre de repente para ustedes. Claro, toda vez pues que todavía no se sabe de qué se trata, o de repente con la presión se aplica el artículo 115 de la Constitución y renuncia a los dos y nos vamos a elecciones este diciembre o enero y bueno, el proyecto quedaría pues archivado ya que tomaría en mando otro gobierno. Asimismo, el dirigente de los excombatientes confirmó que solo en la región San Martín serían más de 4.000 excombatientes los afectados, si archivan el caso, para dar paso al nuevo gobierno. A nivel de la región, algo de 4.000, lo que estamos en asociaciones y bueno, pero como le digo, para poder tener acceso al proyecto 11 de enero se tienen que cumplir algunos requisitos que también se está trabajando en eso. Entonces todo esto, lo que pensábamos hacer este agosto, septiembre, octubre, nos está acortando el plazo y es así que se está tratando de conversar la otra semana con Karina Beteta. Antes del mensaje del presidente, ¿ya tenían algo claro de repente ustedes como grupo? Bueno, sí, o sea, tenerle a nuestra autora del proyecto en la mesa directiva, era ya un camino casi libre para que nosotros podamos tener más acceso y de repente ya en una próxima pleno se estaría ya poniendo en ajena nuestro proyecto y nosotros pensábamos y habíamos conversado con Salaberry en Huancabelica que a partir del 21 ya sería una conversación con él, pero no se dio su reelección, ganó la Echea, pero como le digo, está Karina Beteta dentro de su mesa directiva y pensábamos a partir del 28 ya tener un camino libre, pero lamentablemente se está acortando todo esto. ¿Ustedes van a viajar en los próximos días de repente a la capital? Sí, justamente una vez que hoy día o mañana ya tengamos el visto bueno de la cita con Karina Beteta, el día, la próxima semana estamos viajando los dirigentes a Biel Nacional para ver cómo le están tomando ellos y qué es lo de los pasos a seguir, toda vez que ella es, como le digo, la autora del proyecto. Finalmente, Jairo Grandes espera que el Congreso agilice la aprobación del proyecto de beneficios para que todos sus compañeros tengan este beneficio que tantos años vienen esperando. Mira, no tanto la solución, porque al fin y al cabo el Pleno es lo que va a decidir si se ratifica el proyecto o no, pero con lo que tenemos entendido que el partido fujimorista nos están apoyando, más creo que se han unido con CAMI 21 y hay otros partidos apriestes y todos ellos que han llegado para que algo de setenta y tantos lo puedan elegir a la OLECHEA. Entonces, con estos votos es más que suficiente para que nuestro proyecto sea nuevamente aprobado y se ponga como ley. Confían en que así va a ser este? Confiamos, pero como les digo, ahorita con esta coyuntura política, todo es una incertidumbre. Todo puede pasar. Entonces, estamos viajando la próxima semana, Dios mediante, para ver cuál es el camino a tomar de acuerdo a la cuestión. Gracias. 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 Gracias.